Actualmente la cónsula está en el limbo legal. El Gobierno Autonómico acordó disolver el consorcio de gestión de esta escuela de hostelería que compartía con el Ayuntamiento para crear una agencia que facilitara su dirección en solitario. A día de hoy, el trámite de disolución del consorcio está a punto de finalizar, según sus trabajadores, pero la agencia aún no está creada. Y en todos estos meses nos encontramos que estamos en el punto que estamos a punto de terminar la disolución del consorcio pero no se nos abren las puertas, por así decir, de esa agencia. Esa agencia depende de la Consejería de Educación. Una vez que pudiéramos entrar en esa agencia, cumpliendo todos los requisitos que se exigen, tal y como está en este decreto aprobado, pues ya la consejería competente en la materia de educación de formación profesional para el empleo sería la que tendría las competencias sobre nosotros. Pero es necesario entrar en esa agencia. Y como ya digo, parece que esto está aquí atascado y no hay solución, no hay avance. El portavoz del Gobierno Municipal del Partido Popular, Mario Cortés, teme por el futuro de la escuela a tenor de esta situación jurídica y confía en que la nueva consejera de Educación, Adelaida de la Calle, la resuelva. Yo tengo, la verdad, serias esperanzas y buenas expectativas en que la nueva consejera, Adelaida de la Calle, sabedora y conocedora de la problemática de la cónsula en profundidad, pues tome las riendas por fin de este proyecto, lo vuelva a sacar adelante. Desgraciadamente ya vimos la nefasta gestión del consejero anterior, Alonso, que creo que ha motivado seriamente que no vuelva a contarse con él en el equipo de Gobierno la gestión pésima que ha hecho sobre la cónsula. Y sin embargo creo que Adelaida, la consejera Adelaida, puede venir realmente por fin, por fin a solucionar un problema que todos los malagueños miramos con preocupación. Adelaida, la consejera Adelaida, puede venir realmente por fin de este proyecto,